¿Qué andamos mi gente? Revividos Más o menos No, andamos bien revividos al 100 aquí en Mochicago y la plazuela el día domingo vinimos a pasear porque fue un día muy estresante ¿Qué te pasó el día de hoy? ¿Por qué estás bien estresada acá? ¿Qué estás durmiendo? ¿Espera que ya no aguanta? ¿Qué pasó? Esté casi a punto de tirar la toalla Cuando la hubieras tirado para acercarte ¿O no? ¿Cómo es? No te oigo No le tires, no le tires Todo es pasajero en esta vida Hay que aguantar nada más Tantito, tantito Así es, amigos de la Leticia Aquí estamos en Mochicago Chequen, hay mucho movimiento Hay mucho movimiento Estamos a pasear También traemos una motocicleta Ahí, una mamalona ¿Cómo? Una mamaloncina Así hay gente ahí No dejen de ver nuestros videos Por favor, ahí Vamos a subirle unos videos Bueno, ahí le pide Le va a explicar cómo hacer planta Ahorita estoy muy cansado No, pero otro día No, ahorita Debo tratar el canal Debo tratar de reproducción de planta Y una que otra chistosa Ahí Sí, ahí nos siguen por el canal de Ángel Chobres Sí, pero en YouTube Pero no nada más nos sigan Suscríbanse porque eso es muy importante para seguir produciendo Todo A ver, a ver si se suscriben ¿Qué les ofrecen? Pura diversión Pura diversión ¿A las plantas? Sí, también uno se divierte con las plantas Ah, bueno Ahí le vamos a poner plantas bailando Plantas contando chistes Ey, pero escuchen pues Ya es cosa seria Suscríbanse por favor Que suscríbanse a la chistosa Que nos ayuden ahí Vivera MC va a llamar al canal Vamos a subirle todo un poquito Pero más de planta Vamos a enfocarnos a las plantas Sí, a la producción de A la producción de plantas Y todo lo que nos pase en ese tiempo En ese lapso de tiempo De un día a día Y ahí vamos a ir aprendiendo junto con ustedes Suscríbanse Puras locuras vamos a hacer Con las plantas y sin las plantas Yo como eres, mira, en la motocicleta Y estamos echando una bombera en la moto Los dos vinimos a desestresarnos un ratito aquí a ver el ruido Ah, no, el ruido no se puede ver Se puede oír Ah, escuchar ruido Sí, porque Tendremos una bomba en la cabeza No, no, no Ey, pero sí, díganse ¿Se escucharon? Ahí Sí, puede escuchar Canal de Youtube, Facebook, Instagram De este, Twitter Póngale ahí en el Google En el buscador Póngale ahí en la pared Hasta el principio Libero A. Ey, ey Los expertos en producción de plantas Toc, toc Ey, pero suscríbanse, eh No Ok Ok, motive Ok Ok Quad deme, Dos Gracias por ver el video.